Las expropiaciones que se dieron allá en Islas de la Bahía de una compañía de generadora de energía, ¿cómo que no dejó tan buen sabor? Mire, Carlos, yo no le diría que fue una expropiación. Más bien, yo creo que ahí el Estado recuperó un bien público, porque aquí hay muchos empresarios que prácticamente se vuelven como un monopolio y incrementan las tarifas por encima del estándar centroamericano, por decirlo. Entonces, venden la energía sumamente cara y sin mayores inversiones. Entonces, por eso, cuando se estableció que el servicio de energía eléctrica es un bien público, un derecho humano, entonces yo creo que apelando a eso fue que intervino la ENE, pero no es una, no es una, en ninguna forma es una, es una, yo no lo consideraría que es una expropiación. Pero mal mensaje, ¿qué deja o no? Se le va a reconocer, yo creo que tengo entendido, Carlos, que se le van a reconocer los derechos a esta empresa, se le van a reconocer los derechos, pero el Estado toma ese servicio bajo el principio del bien público.